El Ajo En Twitter, Recetario El Ajo Facebook, El Ajo Producciones También nuestra página web Elajoproducciones.com Donde también nos pueden hacer ustedes Recomendaciones a nosotros Y por supuesto para toda la Ajo Familia Ya sean libros Ya sean obras de teatro Películas, series Todo lo que ustedes quieran recomendar Bueno, pues pueden hacerlo Y también podemos hacer un programa especial Acerca de ello Y en esta ocasión En esta ocasión Después de este silencio El año pasado Nos quedamos hablando Acerca de inteligencia artificial La última también fue una serie Y el día de hoy Regresamos con series de televisión Una serie que ya está En su segunda temporada Se estrenó justamente en diciembre de 2017 Esta segunda temporada En la plataforma de Netflix Y tiene mucho que ver Con lo que llegamos a platicar En las últimas emisiones Sobre todo de conexiones Acerca de viajes en el tiempo Inteligencia artificial Y todas estas teorías Que poníamos sobre la mesa Con David Castillo Y Mónica Maciel Y suena bastante interesante La tesis de esta serie Viajeros o Travelers En su nombre original Una serie que la trae A nivel mundial La trae Netflix Y en Canadá Que es la otra productora De por medio Que es Showcase Pues postulan justamente La teoría de los viajes En el tiempo Y cómo se pueden realizar A lo largo de la primera temporada Esta serie En realidad se basa mucho En pequeñas misiones De ciertos viajeros Que llegan del futuro De un futuro apocalíptico Dentro de algunos cientos de años Bueno, pues los sobrevivientes De la especie humana Deciden que tienen que viajar al pasado Para cambiar Cambiar la historia Y los mandan En grupos De cinco integrantes A estos viajeros Son varios grupos Alrededor del mundo Y tienen que realizar Ciertas misiones Que les dicta Un personaje Llamado El director Esta serie Dirigida Y creada Principalmente Justamente por Brad Wright Aquellos amantes De la ciencia ficción Lo recordarán De los escritores Y creadores De la serie Stargate En todas sus versiones Bueno, pues ahora Regresa justamente Con esta serie Travelers Viajeros Y la serie La serie Dando un poco De datos técnicos Antes de entrar En los detalles Que en lo personal A mí me llamaron Mucho la atención Me gustaría resaltar Bueno, pues esta serie Estrenada En octubre El 17 de octubre De 2016 A través de En Canadá A través de la plataforma De Showcase Junto con Netflix Llegó en diciembre De ese mismo año A nivel mundial Este, en donde Se encuentra Netflix Por supuesto Y este Es protagonizada El personaje Principal El agente McLaren Por Eric McCormack Ustedes lo Lo recordarán Por la serie De Will and Grace También Uy, ahorita se me fue Justo el nombre De esta serie Mi estimado Dimas Aquella Donde él era Esquizofrénico Este, ay, se me fue el nombre Andrea, ¿te acuerdas? No, bueno Ahorita, ahorita vendrá a mi mente Este, el nombre Si no Lo, 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 lo googleamos Por supuesto Este, a posterior Y bueno También Salen Salen Este, de los personajes Principales Mackenzie Porter Nesta Cooper Jared Aaron Hanson Este, Riley Dolman Y Patrick Gilmore Una serie Entre suspenso Drama Obviamente La ciencia ficción Con esta base De los viajes En el tiempo Y misterio ¿No? También podemos anexarle Sobre todo En su segunda temporada Ya Conspiración Como les platicaba A lo largo de esta Primera temporada De doce episodios Ah, Percepción Percepción Este, el Que también Este, protagonizó Este, Eric McCormack Este, muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el Por el dato Bueno Justamente En esta En esta primera temporada Doce episodios En realidad El Primer tercio De la temporada Podríamos decir Que se basa En pequeñas misiones ¿No? O sea Llegan estos Personajes del futuro Y tienen que cumplir X o Y misiones Pero la historia Empieza a tornarse Todavía más interesante Ya al final De la primera temporada Y sobre todo En la segunda temporada Y a continuación A partir de este punto Ya voy a comenzar A dar ciertos datos Sin spoilear La historia completa Por supuesto Pero si Si hay datos Que se van descubriendo A lo largo de la historia Y el primer punto De ellos Es Eso lo ven Desde el primer capítulo ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan Estos personajes? Estos viajeros En el tiempo ¿Cómo llegan A la época? Ya lo había mencionado Este Mónica Lo comentamos También con David El El punto de Hoy en día Nos es imposible Teorizando Que sea posible El viajar en el tiempo La manera más factible Sería a través De la conciencia No trasladar el cuerpo Sino trasladar la conciencia Mandar información Hacia el pasado Incluso también es esa No viajar hacia el futuro Sino viajar hacia el pasado Y mandando información En este caso Estamos hablando De trasladar la conciencia Que también lo platicamos Junto con David Castillo Este En inteligencia artificial Y conciencia artificial Que estuvimos mencionando Acerca de esas temáticas Bueno pues justamente Ese es el método Que utilizan Dentro de la tesis De la serie Para poder viajar Al pasado Insisto Esta parte Se regresa Pero el enfoque O a donde están llegando Todos los viajeros Es justamente Al siglo XXI Año 2000 Y fracción Ya obviamente A lo largo de la serie Vamos a ver otros momentos De la historia Ellos llegan Al año 2016 Justamente El año del estreno De esta serie Y viajan A la conciencia De personas Que Este es un dato Muy interesante Por X o Y motivo Iban a fallecer En ese año 2016 Y justo Cuando la persona Fallece En ese instante Se traslada No nos explican De qué manera Pero se traslada La conciencia De un personaje Del futuro Se traslada Hacia el pasado En este caso Hacia el 2016 Tenemos estos equipos Como les mencionaba De cinco viajeros O sea Son diversos equipos Alrededor de todo el mundo Desde Desde el 2001 A la fecha En este caso Y son equipos De cinco personas Lo interesante De cómo se van repartiendo Cómo se van repartiendo Estos equipos De personajes Es justamente Tienen un líder De equipo Que sería el principal El que daría El que recibiría Las órdenes Y orquestaría Las acciones Después encontramos En este caso Es el agente McLaren Que es un personaje Que llega Al cuerpo De un agente Del FBI Después encontramos Otro de los Integrantes De este equipo De viajeros Que es Aquella persona Que tiene los conocimientos Tácticos Ya sea Para algún Enfrentamiento armado Conocimiento de armas Acceso a ellas En este caso La protagonista Es Carly Que es una Esposa De una Bueno Pareja De un policía Y este Con un Bebé recién nacido Quien sufría Violencia Dentro de su casa Bueno pues Ella es La que pertenece Al equipo Ella es Del equipo Táctico Y quien va a dar Todas las instrucciones De protección Y de ataque Dentro del Equipo De cinco personas Después contamos Con un personaje Muy interesante Incluso dentro De la tesis Pues de suma importancia Al hablar de viajes En el tiempo Y es a los que Llaman los historiadores En este caso Es el personaje De Philip Quien llega al cuerpo De un De un joven Adicto Este Y Él Tiene una memoria Impresionante O sea la persona Del futuro Este Que es El historiador La conciencia Se traslada Y Y él Tiene Una memoria Impresionante Desde pequeños Son educados Para Recordar Absolutamente Todo Entonces A ellos En el futuro En este futuro Post apocalíptico Les empiezan A enseñar Todos los datos Que tienen Recabados De la personalidad De Del sujeto Este Que van a Tomar su cuerpo Y además De los de su equipo Y todos Todos los sucesos Históricos Que se van A llevar A cabo Y además También Como un dato Curioso Que a algunos De ustedes Les agradaría Pues también Les ofrecen Este Datos Por ejemplo De resultados De carreras De caballos Premios De lotería Todo esto Para que ellos También puedan Financiar Todos los equipos Después existe Otro de los personajes Que en este caso Es Trevor Que es un ingeniero Este viajero Este También Trevor Dentro de la historia Tiene mucha importancia Porque es uno De los humanos De este futuro Post apocalíptico Más viejo Más longevo Es de los humanos Que más ha vivido La historia Del futuro Y él llega al cuerpo De un adolescente Y él es ingeniero Tiene todos estos Conocimientos de ingeniería Porque también Gran parte De los artefactos Que utilizarían En lo que sería Nuestro presente En ese pasado De ellos Son Son diseños Que vienen del futuro Y tienen ellos Que desarrollarlos Entonces por eso Cuentan con estos Ingenieros Que les ayudarían A construir Los equipos Y finalmente Existe lo que es Un médico Durante Toda la primera temporada Hacen mucho énfasis En la segunda Lo subrayan todavía más Que en el futuro Ya no se necesitan médicos Que los desarrollos De nanotecnología En realidad Se les llama Nanomédicos Son Los que realmente Se dedican a curar A la gente Curar enfermedades Pero en este caso Y obviamente Como no se tiene todavía El desarrollo De nanotecnología Al 100 Como en el futuro Bueno pues Mandan estos médicos Que son expertos En todo el sentido Y ayudan a su equipo También para resolver Ciertas crisis Y en este caso Está protagonizado Por Marcy Quien También a su vez Está de complicidad Con un humano Del presente Que se llama David Que también le ayuda A sortear ciertas condiciones Bueno pues Hasta aquí Esto es lo que ustedes Van a ver Dentro de la primera temporada Como digo Un personaje Llamado el director Se comunica A través de la deep web Con un lenguaje Este Del futuro Y encriptado Se comunica Con todos los equipos Alrededor del mundo Dando estas misiones Pequeñas misiones Que van a cambiar El curso de la historia Para que en el futuro Todo sea diferente Para final de la primera temporada Empezamos a entender Que este personaje Llamado el director Este Y aquí si ya viene El primer spoiler Este Director Es en realidad Una inteligencia artificial Todo Todo esto es programado Por una inteligencia artificial Que Decide Quien Este Tiene toda la información De quienes Van a fallecer En que momento Cuáles eran sus vidas Toda la documentación Que uno ha ido otorgando A través de redes sociales Páginas web Programas ETC Todos Todos nuestros datos Que hoy en día Registramos tranquilamente Bueno pues Esto en el futuro Es utilizado Por este personaje Por este Por esta inteligencia Artificial Llamada el director La cual Ya tiene provisto Que cambios Tienen que realizarse A lo largo de la historia Para que El futuro Apocalíptico Y post apocalíptico No llegue a ser Una realidad Obviamente También encontramos Muchos mensajes De Esta necesidad De vida sana Los alimentos Al parecer Todo sintético Dentro del futuro Se ha perdido Mucho De lo que era natural De por ejemplo Los vegetales Bueno Nos dan estos Dejes de nostalgia De lo que hoy en día Tenemos Y es tan común Incluso la propia ropa Este Y los usos y costumbres Que se tienen En el futuro Tienen diversos protocolos En las dos Primeras En estas dos temporadas Que ya están Este Ya han sido emitidas En estos 24 episodios Nada más Nos dejan Conocer Este Seis protocolos Este Y uno de ellos es No hables De El futuro O sea No hables De tu pasado No Olvídate Y lo primero Siempre va a ser Protocolo Uno es Siempre es la misión Primero Pase lo que pase Y Encontramos Encontramos Sobre todo Como digo En la segunda temporada Datos Mucho más interesantes Ya se empieza A revelar Este Una historia Mucho más profunda Se empiezan a revelar Datos todavía Más concretos Para empezar Hay un cambio Dentro de la historia Los cambios Que ellos van realizando Si tienen efecto Y Uno de ellos es Cambian el futuro Pero ellos No son conscientes De ese futuro Que cambiaron Por lo tanto Tienen que Volver A llegar Tienen que volver A llegar Información Se crea Este Un grupo alterno Se generan Dos inteligencias Artificiales Que empiezan A manipular El pasado Obviamente Estas doctrinas Muy extremistas Doctrinas También Al menos La principal Por la que llegan Estos primeros grupos De viajeros Son doctrinas Un poco más Pacíficas Se debe Respetar La vida humana Se deben De hacer Estos pequeños Cambios A lo largo De la historia Para generar Un gran cambio En el futuro Y bueno Pues empezamos A ver Facciones Que se enfrentan A lo largo De la segunda temporada También vamos Entendiendo Que al parecer Uno de los Primeros puntos Cruciales En el cambio De la historia De la humanidad Vendría siendo Con el Atentado De las torres gemelas En el 11S Eso nos lo hacen Saber En la segunda temporada Insisto Estoy dando Algunos spoilers No tampoco Que les arruinen La serie Pero Que son datos Interesantes Luego también En varias De las De los Capítulos De la segunda Digo Ya en la segunda Ya se sabe En realidad Quien es Esta Conciencia Artificial Quien es Este director El cual Está orquestando Y tiene toda La información Y es importante También saber Por qué En el siglo 21 Y no viajan Todavía más Atrás En el pasado Y este dato Es por Todos los datos Captados Y por toda La tecnología Y por toda La interconexión Que esto le permite En tiempo real Al director A esta Conciencia Artificial Tener un registro De qué es lo que Está sucediendo Entonces ya sean Llamadas telefónicas El registro de voz Las fotografías En los smartphones O sea Todos Todos esos datos Una vez que son Colocados en internet Esta conciencia Artificial Del futuro Los va a tomar Y va a comenzar A través de los Algoritmos Por los cuales Fue programado Inicialmente Y desarrolló A posterior Va a empezar A encontrar La manera De comunicarse Otro de los datos Interesantes Es que En niños En niños No pueden Trasladar Conciencias Eso todavía No lo explican Del lleno Pero si pueden Mandar mensajes Entonces Una persona Antes de fallecer También ese es Otro de los puntos Una Por ejemplo Si estudiara Yo aquí Y quisieran Ingresar Una conciencia No podrían Tendría Yo que estar A punto De fallecer Entonces Aquí también Nos dan Este DGD Una vez que Se va a morir La conciencia Desaloja El cuerpo Por lo tanto Puede ser llenado Por otra conciencia Es un toque De misterio Y espiritualidad Muy interesante Que ponen Dentro de la serie Como digo Todavía no se desarrolla En su totalidad Esta parte de la tesis Y con los niños No pueden hacerlo No pueden ingresar Otra conciencia Pero lo que sí pueden hacer Es mandar mensajes Entonces Hay veces que Los mensajes No son colocados Por el director En esta Deep Web Sino que envía A niños Con un mensaje En específico Y después de eso Los niños Continúan su vida De manera normal Dentro Dentro de esta Segunda temporada También Hay este Uno De los capítulos Que nos hace entender Que incluso La vida puede ser Como este videojuego Siempre manipulado Por la inteligencia Artificial O esta conciencia Artificial Llamada el director Donde Bueno pues Si este equipo Que tenía que realizar X o Y tarea Fracasa Se reinicia En el tiempo Y se vuelve a iniciar Se reinicia En el tiempo Y se vuelve a iniciar Casi como un videojuego De vamos por una misión Tenemos que conseguir Tal objetivo Mataron a todo el equipo Pues otra vez Vamos este Volver a jugar ¿No? Volver a jugar Pues más o menos Hasta que se llega Al objetivo deseado También dentro de Dentro de esta temporada Este Y justo dentro De los conflictos El personaje de Trevor Como digo Pues llega al cuerpo De un adolescente Que incluso Era problemático En la universidad Este Conflictos con los padres Un buleador De primera Los cambios En los personajes Son muy interesantes También Por Llega a la conciencia De uno De uno de los humanos Más longevos En el futuro A ocupar el cuerpo De una persona Joven Y esto también Nos da este Guiño de la vida De la clásica frase De Bueno Con el conocimiento Que tengo el día de hoy Si lo hubiera tenido Hace 20 años Que no haría Bueno Pues parte de eso Este es lo que comparte Y en uno de estos Episodios Justamente Justamente sale Es en el Episodio 4 Justamente sale Trevor Platicando con Con una chica Antes de Cumplir una de las misiones Una chica De ese presente Estudiosa Ella Trabajadora Con la cual De repente Empiezan a filosofar Acerca del misterio ¿No? También de la astrología De las creencias De las deidades ¿No? Y sin dejar Sin dejar Este Muy en claro Si hay una creencia O no Dentro de la reflexión Trevor Lo que dice Es Y a veces Ni siquiera Valoramos Esas creencias Que son tan necesarias Se tengan O no tengan Fundamento ¿No? Entonces Son estos guiños Que hacen También De manera filosófica De cómo sería Una sociedad Post apocalíptica Dentro de este presente Y Que muchas veces No entendemos O no valoramos Que es lo que tenemos Obviamente Pues la invitación A que vean Esta Esta serie 24 episodios Los primeros episodios Por supuesto Hay que verlos Como digo Capaz No tienen Este desarrollo De la trama A profundidad Son entretenidos Tienen Este acción Tienen este Suspenso Existe un drama También entramos En la personalidad De cada uno De los personajes La tercera temporada Todavía está por confirmar Lo más seguro Es que se estrene Para diciembre De 2018 De este mismo año Incluso El propio Este creador Brad Greider Ya confirmó Que tiene Al menos en mente El desarrollo Para tres temporadas Más Y que esta tercera temporada En caso de confirmarse Tanto por Showcase Como por Netflix Este su producción Bueno pues Se enfocaría Principalmente En la inteligencia Artificial Entonces bueno Pues hay mucho Que prometer Y en una tercera temporada También que promete Ya darnos Un vistazo Directo A lo que sería Este futuro Post apocalíptico Donde incluso Tienen muchísima tecnología ¿No? Pues una recomendación Se pasa un rato Agradable Y sobre todo Poner atención Para aquellos Que son amantes De los viajes En el tiempo De todas estas teorías Con datos científicos Muy argumentados Con hechos actuales Que tenemos Como digo La Deep Web Más allá del delito Para el futuro Sería un método De comunicación Sin alertar A otras personas Y sobre todo Estos puntos Filosóficos De Cómo valorar Lo que tenemos Hoy en día Y también Qué estamos haciendo Con la información Hoy en día ¿No? Porque probablemente En un futuro Que ya esté sucediendo Este Existe una máquina Que esté viendo Este mismo programa Y Que tenga toda la información Acerca de quién soy yo Y quiénes son ustedes Y qué programas vieron Qué programas no vieron Si les agradó O no les agradó Así que La recomendación Para esta semana Para este fin de semana Si tienen oportunidad De ver algunos capítulos Y ver si les gustó Y por supuesto Ya lo saben Díganos Déjanos aquí En la caja de comentarios Por favor Díganos si les gustó La serie Si tienen alguna otra serie Este Que quieran compartir Con nosotros Ya son varias Este Series de televisión Que nos están hablando De este mismo tema Viajes en el tiempo Y conciencia artificial Inteligencia artificial Y transhumanismo Además de películas Son temas Que están muy recurrentes Capaz Es el tema de moda Capaz Nos están preparando Para algo más Pero eso ya queda Para conspiraciones Así que por favor Ya lo saben También a través de Twitter Recetario El Ajo Facebook El Ajo Producciones Nuestra página web Elajoproducciones.com Por favor Comenten Compartan el programa Y si les agradó La serie Pues compártanlo A posterior Y también Con la gente Que lo sigue En sus diversas redes Para que puedan ver Esta serie De viajeros Travelers A través de la plataforma De Netflix Ya se encuentra Tanto la primera Como la segunda Temporada Disponibles Así que Muchísimas gracias Gracias a Dimas A Luis Y a Andrea Que están aquí Apoyando En todo el equipo Y ahí los datos Ahí los datos Espero que ustedes La disfruten Y también Esperamos Sus recomendaciones Se despide Salvador Gaviño Romero Un gusto Un honor Y un placer Compartir este espacio Con ustedes Hasta nuestra próxima emisión Mucho amor Buena vibra Bendiciones Y excelente fin de semana Vámonos Mi estimadísimo Dimas Vámonos de una vez El Ajo Vámonos de una vez Vámonos de una vez Dimas